¿Qué pasa con los signos nacionales de Honduras y de México? Amén. Amén. Enunciasmo, con respeto y con fervor. Se escucha el himno nacional a distancia. Y sí se puede, es legal. Claro, claro. Ya de afuera de la media luna. Lo que sea. Atento el cuau. Le va a pegar. Pierna derecha. ¡Blanco! ¡Bingo! ¡Gol! ¡Cuau, cuau, 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 cuau. ¡Cuautebol! No se lo gana México. Muy bien, hace la diferencia uno. Guevara no la pudo meter. Ahora sí, Cuautebol que aprovecha muy bien esa distancia y velocidad. Pero se enojó el cuau. Claro. Palón filtrado. Sale Osvaldo. La pelota adentro. Gol. Gol, 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 gol. ¡De Cosli! Dos cosas para resaltar. Que Honduras lo hizo ver muy fácil y que a México lo hizo ver muy mal. Sabes que también recargar y obsérvenlo ahí como Osvaldo para evitar el penalti se queda, no estira ni el brazo. Piensa que la pelota ya no va a poder ser alcanzada por Cosli. Lo acompaña, lo tapa, se entrega, no tira el brazazo para evitar cometer el penalti. Pero le deja el ángulo, la rendijita justa para que por ahí la metiera Cosli. Muy bien, merecidamente la jugada. La jugada, por cierto, que nace de Guevara. Pero Osvaldo por no cometer el penalti como lo marcaba en el anterior, le deja el medio metro que por ahí entra. A mí no me gusta la salida de Osvaldo. Me parece que Osvaldo cree que al hombre se le va a ir la pelota por la línea de fondo. Y le encuentro un gran mérito a Cosli. En cuanto saca al arquero le pega. O sea, no se da tiempo a que la pelota se le vaya a ir. O que se termine el ángulo, porque realmente es muy poco, muy bien aprovechado. Por eso, saco y pego. ¡Pum, pum! En dos toques y la pelota adentro, el partido se niveló en todo aspecto. Lo que estoy seguro, Pablo, es que Osvaldo traza la misma medida, usó la misma vara. Pelota arriba, al área de México. Osvaldo que la saca de ahí, aunque sea un poquito. Bien, Honduras en la triangulación para volverse a meter al área de México. ¡El remate, gol! ¡Gol! 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 ¡De Honduras! ¡Gol! ¡De Carlos Cosli, que con el doblete está a punto de firmarle el gran triunfo al equipo, Catracho! ¡Qué buena pelota! También se comen enterito al equipo mexicano, salta con la marca encima, por ahí lo deja. No sé si se conforma ahí, Salcido, Pablo, lo acompaña, no salta, ¿cuál debe ser? Gran cabezazo, se la pone ahí al ángulo, al arquero, pero qué pelota, qué movimiento al espacio. Y nuevamente, Izaguirre, la pelota que le pone a la cabeza, aguanta la carga, la pone en el ángulo y 2-1, Pablo habla al equipo andureño. ¡Qué gol y cómo lo celebran! ¡Apareció el goleador de la Liga Polaca para Honduras! ¡Y empieza a darle rumbo a este partido, se lo habíamos dicho! ¡Le quedaba poco tiempo! ¡La ambición que por momentos cuestionamos que le faltaba a Honduras! ¡Apareció en esa jugada! ¡Apareció en ese partido, se lo sacó de encima Leobardo López! ¡Y Memo! ¡Dónde estaba Memo! ¡Gran jugada de Kofli para el 1-0! A los 16 minutos, se abre el marcador, estalla el escenario olímpico sanpedrano. ¡Costado derecho! ¡Va a buscar la pelota Leobardo López! ¡Dónde estaba Magallón en esa posición que es suya en este partido! ¡Kofli con potencia! ¡Kofli limpiamente! ¡Kofli levantando la cabeza! ¡Superando en velocidad con la humanidad, con el físico! ¡Al jugador mexicano y pegándole de zurda entre las piernas de Paco Memo Ochoa! ¡El primero de Honduras! ¡El séptimo de Kofli! ¡Con la camiseta bicolor! ¡Ganan los catrachos! ¡Ahí a Magallón! ¡Se la tocan! ¡Avela! ¡Es de Pavón! ¡Es de Kofli digo! ¡Rambo! ¡Sabillón! ¡Cómo corre Rambo también! ¡Sabillón que va! ¡Ven a la zurda! ¡Está aplicado Pavón! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Gol! ¡Avela! ¡Ven a la puta Leibé! ¡Bien! ¡Ay, brother! ¡Ritmo es que está en la puta! ¡Gol! ¡Ello te va, me, 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 me! ¡Ello te va, me, 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 me! ¡Ello te va, me, 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 me! ¡Gol! ¡Gol de Honduras! Carlos Alberto Pavón Plumer lo convirtió, pero el autor intelectual es Sabillori Rambo. Golazo hondureño sobre el final, 2 a 0 la dijo no. Sume de 50 al goleador, siempre le marcó a la selección mexicana, el máximo artillero del club de Catracho. Hoy en el mix. Sume de 50 al goleador, siempre le marcó a la selección mexicana, el máximo artillero del club de Catracho, y en su partido 83 está marcando, sumó el número 50, el número 20 en eliminatoria, gran gesto técnico para bajar la pelota entre Sabillori Rambo, garantía 2 a 0. El centro de guardado, largo y afuera, habíamos dicho en el anterior de los TAY que había huevos y que había desatenciones. Aquí lo superan a ganando, solo aparece para convertir así el eterno goleador hondureño, Carlos Alberto. ¿Volvió Kosti? Sí señor, Kosti. Abón, qué buena pelota, le bajó a Turcio, viene Kosti y viene gol. ¡Gol! 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 ¡Roland! ¡Gol! 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 ¡Estaba Carlos Kosti en la cancha! ¡Gran jugada! ¡Gran pivoteo de Pavón! ¡Gran fase de Turcio! ¡Gol! 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 ¡Gol de Benson! ¡Gol de Honduras! ¡Gol de Honduras! Se venía anunciando Dr. García tentó, tentó el futuro inmediato México y aparece el gol de Honduras. Se olvidó de ser protagonista, así de fácil y claro. Fue cómplice de la mejora del equipo hondureño, le permitió adelantar lina, decíamos ya tiene un socio Costly, ya sabe con quien jugar, ya va a complicar al equipo nacional. Hace un buen control, nadie compite arriba, aquí primero, Sancido hace lo adecuado, busca peinar la pelota y después no va a competir con Costly. Remata, esta también es de Corona, Corona se quiere quedar con la pelota, no le da salida, ese error también de Jesús y muy bien Bengston, está perfectamente listo para cualquier posibilidad y luego define, lo hace todo Costly, insistir, se equivoca Jesús, se la deja Bengston uno por uno. 3% mensual y nada más, la tasa de interés más baja del mercado nacional, y dice voy y disparo, ya después si Corona se equivoca es otra historia, el tema es no dejar disparar y luego Corona comete el error y aparece Bengston para empatar. 12 errores y bueno decimos bien lo de Costly, porque aparte, ya lo decías, Salsido primero no compite arriba y luego le permite girar, es muy complicado soportar a Costly. Y ahora otra vez, no me diga, no me cuente, no me diga, no me cuente, fue el de Honduras, Dios mío, que Dios nos ampare señoras y señores, Dios, no, 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 Costly, 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 se están encuerando los hondureños en la tribuna, doctor García en cuestión de dos minutos, Honduras, se está dando un batacazo. Y como dice usted, empieza a escribirse una novela macabra, macabra, que forma de definir, de Carlos Costly, nos tiene de hijos, este tipo cada vez que juega contra México, nos tiene de hijos, se lleva puesto a Reyes, le mete el cuerpo y remata con una violencia, aquí lo vemos, pelotazo larguísimo, mide mal Reyes, la quiere bajar con la, con la parte, con la pierna derecha y luego, esto es, es error también otra vez de Diego Reyes, Costly, lo avienta, remata cruzado, dos por uno Honduras y que alguien nos explique qué está pasando. 3% mensual y nada más la tasa de interés más baja del mercado, es uno de los mejores que ha tenido el equipo mexicano a lo largo de los últimos años, este es Marvin Chávez y vienen hacia atrás, ahora ya está Oles Corea, la gente, el público ya se le voltea el equipo nacional, es la peor eliminatoria desde hace muchos años que tiene México, no solamente jugándola de forma total, sino en el estadio Azteca es la peor de la historia, la peor de la historia en el Azteca, la peor, no hay más, en nuestro país es la peor y Espinosa tiene el tercero y la tiene Benson, Benson, ¡ah no bueno! ¡ah no bueno! Benson tenía la victoria pero no la pudo clavar, una verdadera vergoña lo de Benson, nos acribillaba ahí Honduras y no la clavó. Otra vez, faltando tres partidos y teniendo que ir a jugar el martes a Estados Unidos. A Columbus en donde México nunca ha ganado en la historia, es el último centro mexicano buscando el empate, atención con la pelota, va al segundo poste, se acaba la oportunidad, los hondureños piden el final del juego, a ver quién da la cara, aquí es donde los quiero ver, aquí es donde los quiero escuchar, aquí es donde quiero que se quiten las respuestas automáticas, aquí es donde quiero que se quiten el que hay que seguir trabajando, aquí es donde quiero que se quiten el que es un gran rival de enfrente, aquí es donde quiero que se quiten que así es el fútbol, eso no va más, se acaba el partido, es un fracaso rotundo lo que está haciendo el Chepo de la Torre con la selección en el hexagonal, los hondureños están mandando a México momentáneamente a la repesca, México de cuatro partidos como local en el hexagonal tiene tres puntos, esto es inadmisible, la peor eliminatoria en la historia de México jugando en el Azteca doctor.